Y es que el Ayuntamiento Capitalino entregó nuevas obras y apoyos sociales en la Delegación de Bocas. De gira en la Delegación de Bocas, representantes del Ayuntamiento de esta capital entregaron obras por más de 4.1.4 millones de pesos, los que son parte de los más de 50 millones aplicados en dicha demarcación en dos años. Además se verificó la entrega de apoyos a familias beneficiadas por el programa municipal de piso a techo, es tu derecho. Se inauguró el Camino de la Comunidad La Angostura, con una inversión de más de 2.2 millones de pesos, en el que se colocó carpeta asfáltica, además de pintura color amarilla y o blanca en pavimentos. También se entregó a habitantes de esta demarcación el Camino Pozo 5, ejido Bocas al límite con el ejido, derramaderos al que se destinaron más de 2.1 millones de pesos. Son obras de calidad y que durarán mucho tiempo, y confiamos en que también se les da el mantenimiento adecuado. De esta manera hemos trabajado desde el gobierno municipal, y no es la primera obra aquí, sino nos hemos metido fuerte en Bocas, y el propósito es avanzar y ampliar la cobertura en otras zonas de San Luis Potosí. Con más proyectos y la modernización de infraestructura urbana, resaltó el alcalde capitalino Javier Nada Palacios. Insistió en que trabajar de la mano entre la autoridad con constructores y con la sociedad, ha permitido hacer más obras pero también acercar acciones sociales a través de la estrategia integral de Enzón de Paz, donde ya más de mil familias de Bocas son favorecidas. Pero de igual manera se avanza la modernización del alumbrado con la instalación de las nuevas luminarias, cuando antes no había inversión en esta delegación. En la comunidad Lamelada, el alcalde de San Luis Potosí visitó a beneficiaros del programa de Piso a Techo es tu Derecho, entre quienes destaca María de 67 años, la que incluso uno de sus hijos tiene una discapacidad, por lo que este apoyo le resultó de mucha ayuda, ya que en su domicilio se dedica a la venta de las tradicionales gorditas para sacar adelante a su familia. Y en casa de la señora Guadalupe de 87 años, también verificó la entrega y colocación del techo y láminas, donde la favorecida habita con su pareja, quienes debido a su vulnerabilidad económica se incluyeron en esta acción municipal. Para Noticieros en Luis Potosí, Julieta Sarazúa.